¿Qué tal, Miguel? Bueno, Miguel, ya sabes... Hola. Tú ya sabes que te queremos muchísimo en El Hormiguero y cuando vienes, homenajeamos una de tus canciones y hoy, como puedes ver, pues hemos homenajeado la canción Linda. Muy bien, muy bien. Gracias, Barranca. No, es Don Diablo. Miguel, te hemos preparado para homenajear este tema y a ti. La sección... Don Diablo me ha acabado y de nada me enterado. No sabe la carma, no te lo digo, pues acaso no va a ser. Muy bien. Bueno. Como todos sabemos, el demonio habla siempre al revés y en eso consiste este juego que te vamos a hacer, ¿vale? Pablo va a leer una frase de una de tus canciones al revés que se le dio más a tanto. La va a leer Miguel. Ah, la va a leer Miguel. Sí, sí, la va a leer Miguel. Vale, fenomenal. Atención, va a leer al revés. A todo esto, a todo esto no... Lo he leído antes, pero no consigo saber, no sé. No te preocupes. Es un poco... A ver, es un poco como élfico. Sí. Entonces yo la leería. Claro. Madre mía. Perfecto, perfecto, ¿vale? Muy bien. Ahora, pues a ver si le adivina el público. ¿Qué creéis que es? ¿La canción Linda o la canción Sevilla? De un grito. Uno, dos y tres. Linda. Linda, dicen. Linda, pues vamos a ver ahora al revés lo que ha dicho Miguel. Vamos a escucharte al revés. Adiós. Y el corazón que atriaraba nunca volverá a Sevilla. ¡Bravo! ¡Sevilla! 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 ¿Ha quedado? Sí, ha quedado. No, no, no. El corazón que atriaraba muy bien. ¿Pero por qué tenemos que hacer ahora una pausa? Me parece muy mal la tele. Hay que hacer las pausas cuando uno está en lo gordo. ¡Una pausa! ¡Una pausa! Regresamos. Y bueno, estamos con el momento don diablo y hablando del revés. Sí, estamos hablando al revés, que es el idioma satánico, Pablo. Vale. Entonces, tienes que leer una frase al revés y ahora Miguel tiene que adivinar de qué canción es esa frase. Te damos dos opciones. Venga, Pablo. Venga, voy. Concéntrate. Vamos. Odirelan. Nozarok, nozarok. Odidnav, odidnav. Ednav, odid, eres. Bueno, no está mal. ¿De qué planeta eres? Sí, a ti te salía Elfico y a Pablo el más marciano. ¿Pero de qué canción es? A, Amante Bandido. B, Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo, ¿seguro? ¿No? Don Diablo. Don Diablo. No lo sé, no lo sé. Bueno, vamos a verlo. Dios, Diablo. Vamos a verlo. ¿Y vosotros qué decís? ¿Lo vemos? Venga. Seré tu amante. Bandido, bandido. Corazón, corazón. Mal herido. Mal herido. Vale, la última. La última para Miguel. La última para Miguel. La última. Mira, con ella. Concéntrate para hablar satánico. Bueno, qué difícil. Pues apretamos al público, ¿no? A ver. Esta puede ser, te amaré o como un lobo. ¿Cuál decís? Está todo el mundo de acuerdo. No nos vamos a equivocar. Es como un lobo. Lo han dicho a la vez. Como un lobo. Vamos a ver la resolución. Omoque es como. Omoque es como. A ver. Omoque es como.